Los serenquenquenes gana el concurso de murgas, del carnaval de las palmas de Gran Canaria 2014. Premios final de murgas 2014. Premios de interpretación. Primer premio. Los serenquenquenes. Segundo premio. Los legañosos. Tercer premio. Los chancletas. Premios de vestuario. Primer premio. Las despistadas. Cuarto año consecutivo. Érase una vez. Segundo premio. Los legañosos. Febrero. Entre exámenes y carnaval de fantasía. Al mogollón por las noches, a la biblioteca por el día. Tercer premio. Los nietos de Sari Manchet Larveider S, o como se llame, iba con su gente pasanta Catalina y se encontró a volta. Y le dice ella, chaacho y la alegoría. Uf. Premio Tomás Pérez a la mejor letra al tema con la sanidad no se juega, de los legañosos. Premio criticón entregado por la prensa a la canción Descanse en paz mi carnaval, de los tuities. Gracias. 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 Gracias.